Marilita Y que la estaría conmigo Y en el buen conocimiento Cuento con mucha experiencia He cortado muchas flores Y las hechos a tus mechas Además soy muy discreto Pues no de lengua suelta Un favorito es aire Nunca se lo niego a nadie Y si le gusta más alto Tendré que sacrificarme Tienes el charquito de agua Me gustó para bocármelo ¡Pura! ¡Un pabecerro! ¡Es oscuro! ¡Ya se cumpla! ¡Voy a echarle tromboloña! Suspirar muy ocultamente Y le sudan las manitas Cuando dice que me quiere Ayer yo le riego el pasto Para que no se le seque ¡Un favorito es aire! ¡Un favorito es aire! ¡Un favorito es aire! ¡Un favorito es aire! ¡Y si le gusta más alto! ¡Tendré que sacrificarme! ¡Tienes el charquito de agua! ¡Me gustó para mojarme! ¡Vamos tres! ¡Gracias!